México es el centro del universo y hace mucho tiempo ocurrió la historia más grandiosa en el Día de los Muertos. ¡Churros! ¡Churros! ¡Churros glaseados! Catrinas y Calaveras conforman el filme El Libro de la Vida, ópera prima del director Jorge Gutiérrez, que hace un homenaje a la tradición del Día de los Muertos y muestra su visión de la cultura mexicana. Yo siempre, desde niño, oigo música en inglés y en español, ahora sí que de todos lados, y para mí eso es México. Agarramos cultura y agarramos cosas de todos lados y la hacemos nuestra. Guillermo del Toro, productor de la película, destacó su interés en apoyar el proyecto. Pero cuando vi el mundo que presentó Jorge, cuando sentí la energía que tenía a Jorge como director, que es única y potente, supe que necesitaba la película como de un guarura que le echara la mano para sobrevivir, porque es una jungla hacer una película. Muchos estudios dijeron que no, porque se les hacía muy rara o muy diferente. Y cuando al principio él me decía, yo tengo que protegerte y te tengo que proteger a la película o va a ser un desastre, y yo decía, ¿cómo? ¿Quién nos va a tratar de destruir la película? Dicho y hecho. Con la participación de Ana de la Reguera, Diego Luna y Sandra Echeverría, el filme animado El Libro de la Vida se estrenará el 16 de octubre en más de 2.000 pantallas de la República Mexicana. Con información de Nancy Mora y Ana Karen Alvarado, Notimex. Soy alérgico a morir. Sobre todo en la cara.